DERRIBAMOS LA PRIMERA PUERTA DERRIBAMOS LA PUERTA DERRIBAMOS LA PUERTA ¡Gracias! 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 ¡Esto es para ti, humano! ¡Me disparan! ¡Clarado! ¡Yo lo distraí! ¡La que está rota! ¡El humano está herido! ¡Corre, humano! ¡Nunca la emboscada! ¡Las en las espinas! ¡Vamos! ¡Aquí está esta! ¡Clarado por venir! ¡Han oí, amigo! ¡Nunca la emboscada! ¡Imagre oído! ¡La emboscada! ¡Las en las espinas! El jefe, elimina el generador Eres como un ángel de la guarda espacial, ¿eh? Hora de la revancha Es un gusto tenerlo de vuelta, jefe ¿Qué tenemos aquí? Armas de perdió unirnos para el ataque ¡Trasparte para el dolor, amigo! ¡Trasparte para el dolor, amigo! ¡Trasparte para el dolor, amigo! ¡Está entendido por la segunda puerta! ¡Este punto de control no me endere! ¡Me tienen en la mina! ¡Cuidado, losgos afterados! ¡No, no, no! ¡Infirmada PP! Los humanos nos insultan, intentando escapullirse por nuestro... Es tu primer día manejando. Vehículos enemigos, acercándose. No puedes con un montón de cucarachas, ¿eh? Patético. Y quédense ahí, peos. Este lugar sigue confundiéndonos, hermanos. Los exploradores de la gran columna confirmaron que el trabajo del anillo para autorrepararse está en marcha. Una cosa es cierta. Necesitamos retrasar al demonio lo suficiente para que este poderoso anillo esté completo una vez más, dispuesto para nuestro control. Nuestras fuerzas deben enfocarse sobre él. Cuando el Esparta muera, y lo hará. No quedará nada que se interponga en nuestro camino. ¡Qué fortuna que el grandote pelea para nosotros! ¡Estar híbrido de frío, ustedes! ¡No hay más lejos, saludos! ¡Sentir vivo! ¡No hay más lejos, saludos! ¡No hay más lejos! ¡Se fue por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Limpiaremos el anillo de la basura humana! 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 Hola, Sfarro. Dado que tú y tu equipo realizan operaciones de guerrilla sobre esos convoyes de desterrados, el Spartan Griffin sugirió que comparta esta información. Vemos un aumento significativo en el tráfico en el puesto de avanzada de desterrados cerca de la trinchera. Y por cierto, significativo significa enorme. Creemos que tiene que ver con la columna del anillo. Quizás es investigación. Quizás Eshram intentará reparar esta cosa. No está claro. En cualquier caso, si tú y tu equipo quisieran golpear a los desterrados donde les duela, los convoyes se acumulan al otro lado de la trinchera. Se mueven despacio. Son blancos fáciles para un as como roban. Son blancos fáciles para un asunto. Aún quedan balizas por encontrar antes de que la secuencia Forerunner esté completa. ¿Cuál sigue? Otra baliza, otra parte de la secuencia. El plan B parece estar funcionando bien. El plan B Так ¡Gracias! 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 ¡Esto es culpa del humano! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo despejado. ¡Buen trabajo, jefe! Abramos esto. Veamos qué tenemos aquí. Hecho. Aunque vamos a necesitar dos muestras más. Lo siento, pensé que sería más fácil. No hay problema. ¿Estás bien? Estoy... No es nada. Solo sentí que alguien estaba, no lo sé, mirándome. Necesitaremos más datos para reconstruir la secuencia Forerunner. Encontremos las balizas restantes.